Estimada comunidad universitaria, nuestra universidad en estos momentos está viendo y analizando lo que es una propuesta de nuestro estatuto orgánico. Un nuevo estatuto orgánico que esperamos nos gobierne durante mucho, mucho tiempo. Es importante la participación de cada uno de nosotros en este importante proyecto de nuestra universidad. Así que solamente invitarlos a participar con sus propuestas, con sus ideas y obviamente que el objetivo es que hagamos una universidad mucho mejor. Así que un saludo a cada uno de ustedes y los invito a participar en esta importante actividad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.